El psicópata de Tarragona Muchos criminales pueden pasar una buena parte de su vida bajo control, esperando el momento perfecto para atacar. Pero muchos, una vez que empiezan, no pueden detenerse, y siguen cometiendo crímenes aún sabiendo que pueden terminar cayendo ante la ley. Hoy en Crímenes del Mundo te traemos la historia de un hombre que no pudo detenerse luego de empezar y que estuvo cerca de cometer un crimen perfecto. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, empecemos. Ramón Lazo nació en Jaén, España, en 1955. Aunque vivió la mayor parte de su vida en la provincia de Tarragona, en los años 80 vivía con su esposa Dolores conocida como Lolita Camacho y sus dos hijos en la aldea de Tarragona. Lazo y su cuñado Miguel Camacho eran conocidos porque ambos regentaban un burdel en una casa de cuatro habitaciones, con Lazo actuando como proxeneta y reclutador de prostitutas y con Camacho siendo el que atendía la zona del bar. La asociación de estos hombres terminó después de que Lazo y Camacho tuvieran una discusión durante la cual Lazo destruyó el mobiliario del lugar. Aparte, además de su relación con las prostitutas, Lazo también le era infiel a su esposa con otras mujeres, lo cual llegó a causar discusiones entre la pareja. Entre la gente del pueblo, él era conocido como eso, un hombre que regenteaba un burdel, pero no había forma de pensar lo que éste terminaría haciendo con el tiempo. Su carrera criminal en la que dejó cuatro víctimas se inició el 9 de junio de 1988. En aquella fecha, el temible Lazo dio muerte a quien entonces era su esposa Dolores Camacho, de 25 años de edad. En un principio le saldría aparentemente bien su crimen, pues aunque éste decidió estrangular a su esposa, recogió su cadáver y lo situó en las vías del ferrocarril. Al paso de un convoy ferroviario, el cuerpo de la mujer resultaría decapitado. Este hizo esto para simular un suicidio y así nadie cuestionara la muerte de Lolita. Cuando éste fue interrogado, éste admitió que ambos habrían tenido discusiones durante los últimos días y que quizá debido a eso ella optaría por quitarse la vida. Cuando estaba a punto de cumplirse un año del óbito de quien fuera su esposa, Lazo recogió a su hijo Daniel de seis años de edad a la salida del colegio. Con su vehículo tomó la sinuosa carretera de Gandesa Cherta. En un momento dado arrojó el automóvil por un barranco, al que posteriormente prendería fuego, falleciendo calcinado el pequeño. El criminal saldría ileso, pero fingiría que éste habría salido expulsado del vehículo sin sufrir mayores daños. Por la muerte de su vástago, cobraría tres millones y medio de pesetas, unos 20 mil euros al cambio actual. Parecían demasiadas casualidades y también demasiadas tragedias. Y había una persona que puso el grito en el cielo, éste era su suegro. Un prestigioso detective que había descubierto otros hechos similares, llamado Jorge Colomar, se encargó de demostrar que se encontraba ante dos asesinatos. El mismo Lazo lo reconocería tiempo después, cuando fue detenido en marzo de 1990. En el año 91, sería condenado a un total de 57 años de cárcel por los delitos de asesinato y estafa a la compañía que le había indemnizado por la muerte de su hijo. Sin embargo, su buen comportamiento además de los trabajos que efectuaba en la prisión en la que era jefe de cocina, le valdrían innumerables beneficios penitenciarios que reducirían ostensiblemente su condena, de la que tan solo llegaría a cumplir 11 años. Siempre se ha dicho, y parece increíble que resulte así, que los psicópatas son incapaces de aprender de su experiencia, repitiendo los mismos actos que en el pasado le ocasionaron consecuencias funestas. Y así le sucedió a Ramón Lazo. Al salir de prisión en el año 2001, trató de rehacer su vida, maquillando su pasado y ocultando incluso a su nueva familia sus andanzas anteriores. Nadie de su nuevo círculo sabía que éste había estado en prisión y bajo qué cargos. Con el tiempo, se enamoró de la portera de una finca situada en la localidad tarraconense de El Spallarezos, llamada Julia Lama, un año más joven que él. Sin embargo, enseguida comenzó a sentir afecto por la hermana de ésta, llamada Mercedes Lamas, quien era enfermera casada con Maurici Fonk, un celador de un centro sanitario de la comarca en la que ahora residía el peligroso criminal. Ahí comenzaría de nuevo una rocambolesca historia que habría de desenmarañar también al célebre detective que descubrió sus dos primeros asesinatos. Todo comienza el 27 de marzo de 2009, con la desaparición de Maurici y Julia. Ramón, que estaba obsesionado con Mercedes, se dirigió al centro sanitario en el que ella trabajaba para decirle que su marido y su hermana, los muy sinvergüenzas, habían huido en su propio coche. La sanitaria jamás se creyó la versión que le contaba el conocido psicópata. Consideraba poco menos que imposible que hiciesen tal cosa. Ambos irían a denunciar su misteriosa desaparición a la comisaría, si bien es cierto que el aso mantuvo en todo momento que él les había visto huir, por lo que desde la policía les aconsejaron esperar 48 horas. A lo largo de más de dos años no se tuvo noticia de las dos personas desaparecidas. Maurici Fonk era diabético y no constaba ninguna petición de insulina para tratar su enfermedad, lo cual no era ni mucho menos normal. Tampoco se había registrado movimiento alguno en las cuentas de ambos, lo cual también era muy paradójico. Los indicios en contra del aso empezaban a acumularse, a pesar de su manifiesta terquedad. En una espectacular operación policial llevada a cabo el 27 de marzo de 2011, dos años después de las dos últimas desapariciones, fue detenido nuevamente Ramón Lazo en el bar que regentaba, mientras se encontraba sirviendo cafés a algunos clientes. En su declaración ante el juez el 1 de abril del 2011, proclamaría de rodillas ante el juez su inocencia, pero nadie le creyó y fue enviado de nuevo a la cárcel. Tras ser detenido, agentes especializados de los mozos de escuadra rastrearían un huerto de su propiedad en busca de posibles restos de sus dos últimas víctimas, empleando para ellos un georradar, aunque la búsqueda resultaría en vano. Pero terminarían encontrando una vaga prueba en una de sus herramientas, pues ésta se hallaba manchada de sangre. Sin embargo, en este caso los cuerpos nunca aparecieron. En abril del año 2014, Ramón Lazo visitó de nuevo las dependencias judiciales en la segunda vista oral que se celebraba en su contra. Con aspecto desafiante, solicitaría al tribunal que no tuviese en cuenta su pasado. Él sostuvo siempre que su esposa y su cuñado se habían fugado, pero nadie se creía aquella versión. Su propio abogado lo definiría como un psicópata del libro. A pesar de no aparecer en los cuerpos de sus víctimas, Ramón Lazo sería sentenciado a cumplir 30 años de cárcel por un doble homicidio, tras ser declarado culpable por el propio jurado. No se le pudo condenar por el delito de asesinato al no existir pruebas de cómo había dado muerte a sus dos últimas víctimas. No obstante, la condena no se quedaba ahí. De la misma forma debían dignizar a los familiares de los dos desaparecidos con 700 mil euros, al tiempo que se le imponía una orden de alejamiento durante 20 años de un kilómetro de los familiares de Maurice Siffon y Julia Lamas. Al día de hoy, este hombre permanece tras las rejas y es posible que muera en prisión. Este caso nos demuestra que hay personas que a pesar de tener una segunda oportunidad en la vida, deciden tirar esta a la basura, solo por satisfacer sus más bajos instintos criminales. Hasta aquí nuestro video. Antes de irte no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro nuevo contenido. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad, aquí en Crímenes del Mundo. Hasta la próxima.